Mi nombre es Miguel Ángel de la Torre de Loraca, director general del Instituto Tecnológico Superior de Zocólica. En representación de la Secretaría de Educación de Veracruz, bueno, pues hoy tenemos el gusto de aliarnos con la Comisión Nacional Forestal para poder llevar a cabo actividades en materia de cultura forestal. Comentarles en números que Veracruz hace 10 años no tenía ingeniería forestal. La ingeniería forestal en Veracruz nace en el 2003 con el Tecnólogo de Zocólica, donde se abre la primera ingeniería forestal del Estado. Comentar que solamente en la actualidad 15 planteles en el país de institutos tecnológicos ofrecen la carrera de ingeniería forestal. En ella estudian cerca de 2.500 jóvenes y una quinta parte de estos jóvenes están en el Estado de Veracruz. Veracruz es el número uno en número de estudiantes de ingeniería forestal y por ello nuestro compromiso de tener que participar con la sociedad, con los productores, en las actividades relacionadas a la cultura forestal. Ahora estamos viviendo un problema bastante grave que es el cambio climático y no es más que una consecuencia de la transformación del ecosistema. Hemos deforestado, hemos contaminado, hemos cambiado la atmósfera. Obviamente nuestro ecosistema ha reaccionado de una manera en la cual nos hemos visto bastante afectados. Hace unos años hemos visto los problemas tan graves en Tlacotalpan, en otras zonas del Estado donde las inundaciones y los cambios de temperatura han causado unos problemas muy fuertes. Nosotros buscamos formando a los ingenieros forestales de Veracruz, que es el futuro, para poder resolver estos problemas de fondo. Buscamos en ellos formar jóvenes que puedan ser los agentes de cambio para que en estos lugares donde ellos se desarrollan puedan cambiar los problemas en materia forestal. Comentar que en el Estado de Veracruz existen tres tecnológicos que imparten esta ingeniería, el tecnológico de Jesús Carranza, el tecnológico de Perote y el tecnológico de Zomólica. Con ellos tenemos más de 500 jóvenes que están estudiando esta ingeniería y que son un pilar muy fuerte de la Comisión Nacional Forestal, con la cual trabajamos muy de la mano. Y en esta Semana de la Cultura Forestal, que en el caso de Zomólica se llevará del 21 al 25 de este mes de mayo, pues vamos a atender más de 1.500 personas, entre estudiantes, prestadores de servicios, sociedad en general, para compartir cuáles son los temas prioritarios en materia de los bosques, el tiempo forestal y el cambio climático, que es lo más importante. Para nosotros, la Secretaría de Educación de Veracruz es muy importante compartir todos los conocimientos que se generan en nuestras casas de estudios y poder lograr con ello una conciencia ciudadana porque la solución está en todos los veracruzanos para poder atender estos problemas de cambio climático. Muchas gracias.